hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech hoy vamos a mirar lo que sería el cómo plantear el hacer un mapeo con la aplicación de litchi y para eso nos vamos a ayudar una herramienta que está en la web que os voy a dejar en la caja de la descripción para que tengáis mayor acceso o más facilidad en encontrarla lo que vamos a hacer es directamente irnos al ordenador y hacer este planteamiento con este tool como sabréis dji tiene también aplicaciones como por ejemplo dji pilot para los sistemas operativos de android pero en este caso sabemos que en iphone en ios no funcionan tenemos otras plataformas en ios pero me voy a referir justamente a litchi porque soporta tanto android como ios deciros que llegados a este punto os pediría que suscribirais al canal que dieras un like si os gusta el vídeo también deciros que si queréis estar informados alguna vez haremos alguna que otra charla con suscriptores y con personas que os interese el tema y vamos a hacer un live streaming con lo que sería la plataforma jitsi y actualmente lo que voy a hacer es que las personas que quieran tener acceso pues lo vamos a poner en un vídeo anterior o en lo que sería en las historias de youtube pondremos el link para que se puedan unir a este esta charla las personas que queráis pero lo que tenéis que tener en cuenta es que si no queréis ser vistos que no salga vuestra cara en lo que sería en el live streaming pues que tengáis apagada la cámara y que si queréis pues que os conozcan pues la verdad es que también puede poner un nombre artístico no no aconsejo para nada poner vuestro nombre real nada más entro con el vídeo y seguimos mirando aquí un poquito cómo es esto de litchi y cómo podemos hacer estos mapeos de fácil manera así que dentro visión y nos dice si queremos compartir la ubicación en este caso no lo vamos a hacer vamos a ir directamente a la ciudad por ejemplo yo que sé yo siempre pongo la ciudad de radio vivo porque es lo que mejor conozco como veis aquí ya tenemos un montón de cosas que están mapeadas vale todos estos cuadritos naranjitas bueno violetas o lilas son mapas que se han hecho vale vamos a ir entonces a la posición como veis pues tenemos estas pequeños hexágonos hechos por todos lados que serían para ayudarnos más o menos de cómo hacer el mapeo y en este caso lo que vamos a hacer es pues esta zona de aquí bueno podemos mapear esta zona aquí que es un poquito más tranquila ya la quitamos estas cuatro de aquí y digamos que vamos a hacer un mapeo de esta zona aquí no podría hacerlo no puedo hacerlo pero tengo que quitar la mitad porque estaríamos en sitio privado y no queremos tener problemas con las personas damos a general flight plus nos hace lo que sería como veis todo esto aquí lo que vamos a hacer es recortar después esta zona le damos a lanzar desde la página web y va a abrir directamente lo que sería litchi vamos aquí a open in litchi y tenemos pues ya marcado nuestro vuelo como habéis visto he dicho que iba a quitar todo lo que es la zona privada lo que hacer es hacer como un poco más y vamos a aprovechar para coger lo que sería la ruta y creo que eso no está mal y esto es que se salen un poco lo que vamos a hacer es alargarlos un poco hacia aquí para mapear de paso ya este pequeño bueno lugar sería conveniente en settings directamente cambiar la velocidad de crucero y también lo que se diría cambiar las alturas de todos los waypoints a una altura más baja 110 metros me parece algo exagerado para hacer un mapeo se va a tener también lo que sería la promenade y quitamos la zona privada que no nos interesa esto sigue siendo fútbol privada y vamos a hacer es intentar esto es una piscina vale pero la piscina en invierno no hay gente bañándose si no estaría prohibido hacer este vuelo todo está bien así y como veis tenemos pues diez kilómetros y medio en vuelo 16 minutos para un mapeo lo ideal serían pues unos 60 metros o así y 54 metros por hora es demasiado y bueno básicamente estos del agua pues lo podríamos directamente quitar bueno vamos a quitar solamente estos porque tanta agua tampoco hace falta no digo yo que pasa si quito este el problema aquí tenemos que mirar bien el 30 y el 29 vale no hace falta tanta agua quitamos también este también este porque la verdad es que tanta agua tampoco si quisimos hacer un mapeo del lago sí pero un poquito de agua vale pero tanta que se ya pienso que es mucha agua que se ya pienso que es mucha agua vale si queremos así y ahora este es el punto número uno y va al número tres también lo podemos quitar también 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 vale el 13 lo vamos a quitar también y esto lo dejamos aquí para que cubra esta zona tenemos todo esto de aquí vale y así quedaría ahora pues guardamos la misión mapping y lo vamos a llamar igual que se llama la zona así no nos confundimos hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado y nada decirte que te suscribas al canal des un like y lo compartas con tus redes sociales gracias nos vemos aquí en Casodeck en un próximo capítulo chao chau chau ¡Suscríbete!